El juego de la vida Has planteado cientos de veces. La verdad es una cualidad de la realidad. Si no es verdad, no existe. Si existe, es verdad. Has nacido en un mundo que no comprendes. Tienes muchas preguntas y ni siquiera sabes si estás preparado para las respuestas. Te entiendo. Es tu decisión. Si quieres, ha llegado el momento. Solo hacen falta dos minutos. ¿Estás preparado? Comencemos. El universo es la maquinaria más compleja que jamás haya diseñado. Todo tiene orden. Tu ojo, tu mano, tu cerebro, un elefante, los átomos, las células, lo microscópico y lo macroscópico. Nada es casualidad. Acepta lo que intuyes desde hace tiempo. Alguien ha diseñado todo esto que nos rodea. El mismo que creó la realidad para hacerte feliz, decidió comunicarse con la humanidad mediante hombres como tú y como yo. Sé que cuesta aceptarlo, pero en la Biblia tienes acceso a la mayor descripción de la realidad que jamás haya escrito. Es imperfecta, pero cumple su propósito a la perfección. Y el mal. Si Dios creó todo para hacerme feliz, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué sufre la gente? Porque hay otra mente inteligente que estropeó todo. Solo quiere hacer daño y echar la culpa a tu creador. No dejes que su plan funcione contigo. Dios vino a este mundo. El Antiguo Testamento lo predijo más de 3.000 veces. Para creyentes y no creyentes la historia se cuenta desde antes y después de aquel hombre. Curioso, ¿verdad? Jesús era Dios. Él murió para que tú vivas para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. Suena increíble, ¿verdad? Pero ese era el plan original. Y volverá a serlo. Hay gente buena en todas partes y con todo tipo de creencias, pero hay creencias que no dejan vivir en paz. No dejes que ninguna tradición te separe de Dios. No te dejes engañar. Dios no es como te lo han pintado. No existe el infierno como un lugar de tormento eterno. Dios no podría castigar por la eternidad a quienes nunca decidieron nacer en un mundo enfermo. Tranquilo. Salvarse es más fácil que perderse. Para perderse hay que decirle a Dios en la cara, gracias, pero no. Para salvarse solo hay que aceptar un plan de rescate. No hay nada que debas hacer para merecerlo. Basta con creerlo. El resto consiste en vivir la realidad con mayúsculas. Si Dios te pide algo, hazlo. Siempre será por tu bien. Si quiere encontrarse contigo en un día especial cada semana, aprovecha la oportunidad. Eso sí, el día lo elige Él. Fue un sábado. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Todas las profecías sobre Jesús se cumplieron. En el resto de la Biblia dice cientos de veces que volverá otra vez. No lo dudes. Lo hará. Depende de ti, creer o no creer. Lo cierto es que lo que acabas de escuchar es verdad. Ya no podrás decir que nadie te lo dijo. No lo dices siempre. Pero ya no lo dijo que la cosa es decir. Lo siento siempre.